... 7 y 5, waiting for the young ones who need to get access to the table, just to go like this. I'm going to sell you a little bit of 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 a little bit. んだ i i i ¡Vamos! Yo tengo que ir al ingles, pero... Ya, voy todo el camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.